En el punto número 16. Con la venia, señor presidente, antes de pasar a mi punto de acuerdo, a la propuesta, yo sí quisiera un poco por lo que comentó la diputada, el punto de acuerdo que se acaba de aprobar, que me parece de gran trascendencia y enfrascados nosotros en el marco de la de las comparecencias la semana pasada, sucedió un hecho muy lamentable en el Estado de México que viene a relucir por lo del punto de acuerdo de la diputada María Luisa y que tuvieron a bien sumarse las distintas fracciones. Y sí me gustaría pedir un minuto de silencio por la alumna Lucero de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien bajo esa modalidad que la pescaron con los videojuegos, vía con los Gammers, etcétera, fue el pretexto para que el lunes 3 de octubre el lucero de 22 años fuera privada de la vida al interior de su domicilio en el barrio de Santiago, según los informes policíacos. Pero aparte, esto fue una cosa que estremeció al Estado de México, pero también a nivel nacional, y se pronunció la Universidad Autónoma del Estado de México y esta cámara me parece que, presidente, yo le pediría un minuto de silencio en honor a esta alumna, a Lucero, si usted no lo permite, a razón justamente de proteger a aquellas personas que están enfrascadas en la vía digital. Claro, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a esta legislatura, sobre todo ante un hecho que tuvo gran trascendencia en el Estado y a nivel nacional. Con la venia, diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de esta legislatura, y con la venia de toda la mesa directiva de esta sexagésima primera legislatura, hoy en vísperas de celebrar el Día Mundial de la Salud Visual, la bancada de Movimiento Ciudadano trae ante este pleno en un punto de acuerdo enfocado a atender una problemática que siempre ha acompañado a la humanidad, pero que en los últimos años se ha incrementado por el uso de dispositivos electrónicos, la mala alimentación y la contaminación. Nos referimos al deterioro de la salud visual de las personas. Es preocupante que las proyecciones del avance de estos padecimientos aumenten los próximos años debido al crecimiento y al envejecimiento de la población y a los cambios del estilo de vida. En el caso de nuestro país, hay dos millones doscientos treinta y siete mil personas con una deficiencia visual. Los seis principales problemas oculares que nos afectan a los mexicanos, digo yo me incluyo, los que usamos lentes nos incluimos, son errores de refracción como la miopía, hipermetropía, astigmatismo y prisbicia, catarata senil, degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética y opacidad en la córnea. En el caso de nuestra entidad, la Secretaría de Salud ha detectado que aproximadamente siete millones de mexiquenses registran una baja visual de algún tipo. De ellos, al menos cuatrocientos mil tienen un padecimiento irreversible. Como bancada naranja, buscamos promover la justicia social para todos y una aplicación universal de las políticas públicas eficientes. Buscamos que entre ellas la salud visual sea atendida en todos los rincones del Estado de México. De igual forma, se reportan padecimientos por el uso excesivo de los diversos dispositivos inteligentes. De acuerdo con los datos de TecSalud, la rama médica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, hoy ha detectado que la sobreexposición a estos dispositivos genera deficiencias visuales. El síndrome de visión por el uso de computadoras se define como un grupo de problemas del ojo y visión que resultan del uso prolongado de la computadora, de la tableta, del lector electrónico y del teléfono celular, que siempre lo andamos cargando el teléfono celular para todo y revisándolo, por cierto, en todo momento. Como sabemos, los dispositivos electrónicos son una fuente de luz dentro de la cual se encuentra la luz azul, misma que tiene efectos en el organismo y en el estado de ánimo. Por eso siempre recomiendan que antes incluso de dormir se retiren todos los dispositivos media hora antes para que el cerebro, la persona pueda descansar justamente lo mejor posible. Los datos de la doctora Lilia Rodríguez Ventura, quien es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, muestran que tres cuartas partes de la población mexicana adulta padece sobrepeso u obesidad, mientras que 35 por ciento de niños en edad escolar y 38 por ciento de los adolescentes presenta esta situación. Son datos realmente terribles, pero vienen a relucir porque ello implica tener también un cambio en la salud visual y aumente el índice de las enfermedades visuales. En el caso de nuestro estado, se ha trabajado en la materia, ya que se cuenta con el Hospital Mexiquense de la Salud Visual, un centro especializado de atención a personas con discapacidad visual. Sin embargo, reconocemos que también ello todavía es insuficiente por la alta población que empezamos a tener este tipo de problemas. Esto tiene como finalidad cubrir las necesidades visuales de pacientes del estado para la reintegración familiar, social y laboral de las personas con discapacidad visual, atendiendo diversos padecimientos. Como mencionamos, el centro especializado no es suficiente para un estado que cuenta una población de más de 17 millones de habitantes, por lo que es necesario que todas las autoridades actúen para atender a las y los mexiquenses. En un mundo construido en función de la capacidad de ver, la visión es esencial en cada momento de nuestra vida. Por ello, es importante que la Secretaría de Salud realice las visitas, estudios y consultas en los diferentes centros poblacionales de nuestra entidad, para disminuir la forma más efectiva a los padecimientos visuales que pueden ser prevenibles y se atiendan a todos ellos que ya tienen una enfermedad visual. Por lo que exponemos en la bancada naranja, presentamos ante ustedes este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, un exhorto para que la Secretaría de Salud del Estado de México, en coordinación con los 125 ayuntamientos del Estado de México, puedan generar campañas de prevención, atención y seguimiento a los problemas de salud visual de las y los habitantes del Estado de México. Este problema se está agrandando cada vez más y sobre todo porque la población de adultos mayores empieza a tener muchos problemas de salud visual, pero la pirámide poblacional se va a ir haciendo al revés, es decir, va a haber menos jóvenes, va a haber menos niños y vamos a ver más adultos mayores. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de todo lo que ello implica, el aislamiento ante una persona que tiene incluso una discapacidad visual, su aspecto, su cara siempre va a ser más fría en la forma, en el trato, no porque quiera, sino porque no logra ver. Entonces, por eso la propuesta, compañeros y compañeras diputadas, es cuanto.